Hola, somos Melero Rodríguez. Si querés cambiar definitivamente tu forma de trabajar con bebés recién nacidos, te contamos que ya está disponible nuestro curso online de fotografía Newborn. En este curso vas a dar dos sesiones fotográficas con bebés recién nacidos. Por la mañana vamos a trabajar con bebés en UF, en BIMBA. Y por la tarde trabajamos con continentes, diferentes elementos para que el bebé realice diferentes posturas. Y en todo el curso vas a ver todo lo que son elementos, colores, vestuario, preparación para los papás para esta sesión y cómo se desarrolla una sesión en vivo con bebés. Vamos a hablar de cuestiones de seguridad de bebés que son muy importantes a la hora de una sesión fotográfica. Vamos a ver el tema de cómo optimizar la luz natural disponible en tu estudio. Específicamente en este curso vas a ver la parte teórica, vas a ver un poco de marketing, cómo preparar los presupuestos y vamos a ver también una edición de ambas sesiones para que ustedes tengan un integral del curso completo. Bueno, los invitamos a comprar este curso. En este momento tienen precio promocional.